Dependiendo de la calidad de las plumas de todos los medios de comunicación. A lo mejor no como antes, pero la verdad es cuestión de echarle ganas. La otra es que este puesto en realidad como casi la mayoría de los que todavía sobrevivimos es atención familiar. Las ganancias del periódico no te alcanzaría para pagarle a un trabajador o a dos. Y la otra es que pareciera que, por ejemplo, en las escuelas, en lugar de consultar en un periódico, en una revista, lo consultan en internet. ¿Vale? 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 ¿Vale?